Hola, soy Karelly Munarriz, soy la responsable de marca y comunicaciones de marketing en Telefónica Movistar México y he estudiado el Máster de Digital Business Management en OBS Business School. Estudié el Máster de Digital Business Management por un interés que tengo en seguirme desarrollando dentro del ecosistema digital, dentro de este mundo de tecnología que avanza rápido todos los días. Trabajo en una empresa de telecom, estoy rodeada de todo este mundo de tecnología, pero realmente quería, por un lado, formalizar algunos conocimientos, adquirir nuevos conocimientos y pues seguir, seguir desarrollándome en este, en este territorio. Estuve analizando muchas opciones en internet y llegué a OBS Business School y realmente me llamó muchísimo la atención la oferta que tenían a nivel de estudios y todo lo relacionado con lo que había leído a nivel de profesores, de una comunidad que me parecía ya, para el momento en que yo decidí estudiarlo, me parecía muy sólida y muy interesante. De ahí, creo que otra de las cosas que para mí fueron muy valiosas fue el sistema de estudios. Estaba buscando algo que se adaptara a mí, a mi realidad en tiempos, a mi vida profesional y pues creo que todas esas características, después de evaluar varias cosas, me llevaron a elegir OBS Business School. La metodología online me parece la manera ideal de estudiar, evidentemente mi carrera profesional original la estudié en presencial, pero pues luego la vida profesional te va quitando opciones de movilización, de tiempo y decidí probar estos estudios, es la primera vez que estudiaba a nivel online y siento que sería pues ya la manera en que quiero seguir estudiando y adquiriendo nuevos conocimientos día con día. Sin duda, la presencialidad es importante, creo que conectar con compañeros es súper interesante, pero es tan enriquecedor poder estudiar en línea, compartir conocimientos y experiencias con personas que están en todas partes del mundo, eso me resulta súper valioso y poderoso. Fíjate que a lo largo del programa, una de las cosas en las que más me presioné, que me impulsó y que para mí era un reto, era desarrollar mucho más habilidades analíticas. Estudié originalmente comunicación, es decir, vengo de territorios como más humanistas a nivel de formación profesional y pues todo este mundo de la tecnología, ese máster de Digital Business Management era también esforzarme un poco más y transitar territorios un poco más técnicos por un lado, un poco más analíticos y creo que eso era un área de oportunidad que yo tenía en mi profesión y que definitivamente a través del máster logré comenzar a transitar. Mi experiencia en OBS Business School ha sido realmente enriquecedora y positiva. De hecho, para mí fue un súper orgullo y un honor cuando me invitaron a participar de una manera mucho más directa en el desarrollo de la comunidad, cuando me ofrecieron participar en la presidencia del Club Alumni de México. Yo realmente creo en el poder del networking, en el poder de crear relaciones significativas en tu desarrollo profesional y en tu camino profesional. Y el Club Alumni me parece un espacio súper interesante para ayudar a crear esas comunidades en México donde podamos compartir experiencias, compartir conocimiento e incluso establecerlo como un espacio de ayuda, de desarrollo, de compartir información en general. Entonces, de verdad que ha sido para mí una experiencia súper interesante, positiva y que repetiría muchísimas veces. Yo diría que el futuro profesional, el mío y pienso que el de todos, es el del constante movimiento, el de continuo aprendizaje. Creo que se trata de entender este presente como una cantidad de retos que tienes que enfrentar haciéndote preguntas y que esas preguntas te llevan a esa necesidad de adquirir nuevos conocimientos para finalmente ir transitando hacia eso que llamamos futuro. Prefiero pensar más en el hoy, en el presente, en el cómo formarte para enfrentar los retos actuales y que cada vez eso sea, te vaya dando la posibilidad de ir enfrentando lo que sigue hacia adelante y estar cada vez más preparado para ello. Fíjate que a través de las redes sociales me llegan muchas preguntas de personas que están buscando evaluar diferentes opciones para estudiar un máster y entre ellas están evaluando OBS Business School y yo destaco ciertos temas específicamente. Uno, creo que hay una gran versatilidad por la manera en que se estudia a nivel online, por el tipo de herramientas de estudio que tenemos disponible y definitivamente es muy poderoso eso porque se adapta a tus necesidades. No tienes tú que transformar tu vida profesional para poder cumplir la meta de estudiar un máster, sino que tienes como herramientas que te permiten adaptar ese nuevo reto, ese nuevo objetivo a tu vida profesional actual. Por otro lado, algo que a mí me parece muy relevante y siempre destaco es que te conectas con maestros que queda claro que experimentan, que practican la materia de la que hablan. Por otro lado, te diría, creo que hay una variedad, un abanico súper interesante de temas, de ámbitos de estudio y cerraría estas ventajas diciendo que además tienen una gran fortaleza a nivel de diversos países y eso hace que los grupos de estudios sean diversos, traigan miradas de realidades económicas, políticas y sociales que son diferentes a las realidades de negocio que te hacen entender o enriquecer tu propia mirada para entonces salir de un máster no solo con un conocimiento técnico específico, sino con una experiencia y una mirada más amplia que adquieres a través de esta relación con personas de diferentes países.